¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Pues aquí estamos de nuevo con una nueva entrevista para el canal de YouTube Y en nuestro invitado de hoy Bueno, nos hemos ido trayendo un poco de variété Lo que hemos intentado traer este split al canal Y como ya estamos al final de Y nos queda pues lo de siempre Al final de cada split, que es el EU Masters Pues hablamos con una persona que de nuevo Repite EU Masters No de la misma manera que en el primer split Pero, pero repite EU Masters Que yo creo que una vez te sientas un poco Y le das un poco de valor a lo conseguido Yo creo que es muy de tener en cuenta Maroder, bienvenido, ¿qué tal estás? Hola, se me hace raro Lo ponía por cintilita Va a ser la primera vez que voy a hablar con alguien de Spurmaníacos En serio Sí, 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 va a ser por poco tiempo, te lo prometo No, 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 pero o sea La gente conoce mucho más al Maroder de Spurmaníacos Al de los martes De meso de la polla A cualquier otra cosa Primero de todo A pesar de que, bueno Esta entrevista sale hoy domingo Bueno, hoy domingo no Mañana domingo Pero se hace hoy sábado Hoy es la final de Superliga No repetís esta vez Pero El overall de la season Después de Calmar un poco los ánimos Yo creo que no puede ser malo Bueno Con altibajos, ¿no? Somos un equipo que quizás No nos gusta mucho El mejor de uno Sinceramente Porque creo que durante las series y demás Nos solemos adaptar bien Y solemos tener una lectura A series largas Que es muchísimo mejor que el mejor de uno Pero Sí A ver Hemos tenido días de dos Hemos tenido días de nueve Las partidas contra Mad Lions La partida contra Heretics y demás Son De muy buen League of Legends Este segundo split Y bueno Contento de la evolución Que éramos de los pocos equipos Que no cambiaba roster Y prácticamente consigues Pues un escalón por debajo Sin hacer ningún cambio Y habiendo mejorado Bastante El nivel del equipo Por decirlo de alguna manera Así que La valoración tiene que ser positiva Aunque A todos nos hubiera gustado Un poquito más Hombre Después de la experiencia Vivida en el anterior split Pues como que te das con el regustillo De repetir tal Pero empezaste muy bien Empezaste 5-0 6-0 Si no me acuerdo Algo así Eso es debido a que Uno Sois de los que mantenéis roster Y tenéis una sinergia que crear Que ya está hecha O también porque los demás Todavía se tienen que conocer Es una mezcla de ambos Venís de jugar Evo Masters Que quieras o no Pues te rueda un poco más Como la gente que viene del MSI Que le sobran Las dos primeras semanas de competición Porque vienen de jugar Contra China y Corea Este no es el caso Pero extrapolado a un nivel Un poco más inferior ¿Qué es lo que ocurrió Para empezar también? Creo que El primer split Éramos un equipo Que vivíamos mucho Del talento De los jugadores Que teníamos Entonces era Un poco más Solo yo 70% de jugadores 30% de nuestros planes de partida Creo que éramos un equipo Que era terriblemente malo En el mapa Era terrible Jugando macro y demás La verdad El primer split Pero también porque Nuestros esfuerzos Habían centrado En crear Un ecosistema De trabajo Y sobre todo Un grupo Que tuviera Una identidad muy marca Y muy fuerte Entonces Si nos quitabas Tres picks Éramos un equipo De mierda Y la verdad Es que Llegamos a final De temporada Muy 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 quemados El European Masters También Fue en plan Hay que jugarlo Pero Prácticamente no podíamos Entrenar Porque no Nos acabamos Y bueno Cuando hicimos la reunión De post temporada Tenía muy claro Que no quería cambiar a nadie Y lo que quería Era un cambio De cultura Dentro de las scrims Y un cambio De que No podíamos ser un equipo Que dependiese de tres picks Tener que ser un equipo Muchísimo más estable Y tener que ser un equipo Que empieza a jugar El videojuego de verdad En perspectiva Desde fuera Igual no se ha visto tanto Porque el nivel de Superliga Es bajo en general Pero Los jugadores Sobre todo Prollo Joder Como Llegamos a una final De Superliga Ha sido tan malos Y La verdad que ha sido Muy satisfactorio Y sobre todo Creo que empezamos muy bien Porque Ese cambio de cultura Y de trabajo Y demás Nos vino bien Y sobre todo Porque seguíamos juntos O sea No había nada Que cambiar como tal Que no fuera cosas Dentro del juego Fuera del juego Todo ha funcionado Relativamente bien Aunque sí que este año Hemos tenido más problemas Y demás de Fuera del juego Por ejemplo Hemos estado 10 días Sin entrenar Que creo que Ha sido una de las consecuencias De las cuales No hemos podido llegar A la final de Superliga Y otras muchas cosas Pero No cambiara nada De tener un grupo fuerte Y sólido Y sobre todo Una identidad fuerte Es la que nos hizo Empezar 5-0 Y la que nos hizo también Pegarnos un buen bofetón Porque Nunca llegamos a jugar De forma dominante En ese 5-0 Nunca llegamos a En realidad merecernos Estar 5-0 Nunca llegamos a A merecernos Igual Cuando íbamos 4-0 Sí Esa vitola de Favorito de Superliga Pero sí que es verdad Que Internamente No teníamos esa sensación Esa voluntad De querer cambiar un poco El estilo Esa cultura que dices tú De Screams Viene de la edad Que a pesar de llegar A final de Superliga Dices no podemos Hacer un segundo split Jugando un poco lo mismo O es porque En Neumasters Te das cuenta De que a pesar de que En Neumasters Pudiste jugar más o menos Draft Que a nosotros nos gustaban O que nos parecían buenos Para vosotros Te das cuenta de que Hay que dar algo más Para sacar partidos Contra equipos Como Wall Que creo que esto con grupos Etcétera A ver Partiendo de la base De que Todos los equipos De play-offs De LFL En Screams Nos parten la puta cara O sea A día de hoy Tienes que Evolucionar ¿No? O sea Soy una persona Bastante inquieta Tú que me conoces Y que siempre me gusta Estar haciendo cosas Y siempre me gusta Estar mejorando cosas Y no me gusta Estar parado Entonces Tenía dos opciones Seguir haciendo lo mismo Con lo cual Trabajas menos Y tienes menos Dolores de cabeza O intentar dar un giro De 90 De 100 grados ¿No? No completo No perder tu identidad Y no perder lo que tú eres Pero sí que cambiar Pequeñas cosas Entonces Fuimos más estrictos Con Con el tema de horarios Fuimos más estrictos Con el tema de Screams Instauramos un sistema En el cual Si alguien Se sale De lo que viene siendo Nuestra cultura de Screams Pues tiene que hacer push-ups Tiene Distintos castigos ¿No? O sea Que Que se suman Al día a día Y luego aparte Pues el que mejor Haga performance Pues tenemos esta tontería Del play of the week Que te puedes quitar Te puedes quitar Un warning ¿No? Que a los cuatro Tienes una multa económica Y demás Entonces Este pequeñas Cositas Que se han ido sumando 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 Ha generado Que dentro del equipo Se genere un ambiente Competitivo Relativamente sano ¿No? Los jugadores Tienen que ir Tres veces al día Tres veces a la semana Al gimnasio Los jugadores Tienen que intentar En la medida de lo posible Cuidarse Tienen que intentar Tener una vida saludable Dentro de lo que vienen Siendo los 6s por si demás Y creo que Si nos hubiéramos reclinado Y dicho Me suda el pito No quiero cambiar Absolutamente nada Ni dentro del videojuego Ni fuera del videojuego No hubiéramos llegado A semifinal de Superliga Ni tampoco A European Masters Pero también creo que En este segundo split Nos ha faltado Un poco más de chispa ¿No? Un poco más de talento Un poco más de De brillo De los jugadores Y no tanto De nosotros como grupo El resultado es parecido Muy parecido De hecho ¿Alguien se ha puesto Demasiado excesivamente fuerte Por haberse portado mal? O más o menos Cada uno tiene sus warnings Pero más o menos Los van paliando No A ver Oscuro está bastante fuerte Oscuro se ha puesto fuerte Sí Pero no por intear Vale 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 Pero es Es algo anecdótico ¿No? O sea Quieres que cambien cosas Dentro del juego Quieres que cambien cosas Para el videojuego Creo que también Yo como entrenador He aprendido mucho De esta experiencia De restaurar mucha más disciplina Desde el punto de vista orgánico ¿No? No desde el punto de vista De pegar voces Y nada por el estilo Que es absolutamente nada Sino desde el punto de vista orgánico Tengo unas herramientas Que me permiten castigar O dar premios Y con eso se ha podido trabajar Muchísimo más fácil También es que Aquí en Bisons Es la primera vez Que tengo Una responsabilidad Total Dentro de Del apartado Deportivo O sea Nadie te dice Joder Pablo Con este castigo ¿Cómo te has pasado? No Nadie Obviamente Yo tengo que presentarlo A los jefes ¿Vale? Obviamente Hago mi dosier Entre comillas Yo presento todo esto Y Aris Y la gente Que está por encima de mí Me dice Esto me parece bien Esto me parece blando Esto me parece duro Esto me parece verde Esto me parece full ¿Sabes? Entonces Todo eso pues Obviamente tiene que llevar El visto bueno De la gente por encima Pero sí que es verdad Que no me siento Solo como un head coach También me siento Un poco como Director deportivo Dentro de lo que cabe Porque hemos creado todo ¿No? Desde el cerebro La infraestructura Con todo el tema Del behavior Bueno Check ¿Se podría llamar? No Es como unas reglas De conducta ¿No? Vale Que todos los jugadores Tienen que firmar Y demás Que van dentro De su contrato Incluso Hemos trabajado Con ello Con el psicólogo Para poder Y demás Y es algo que No había podido hacer antes Porque dentro del club Hay Códigos de conducta Y ya están hechos Y no hay nada Pero aquí es en plan de Hola buenas ¿Tenéis código de conducta? Y era en plan de No Hazlo Y yo Lo traigo yo No Hazlo Y es en plan de Ah Bueno Bueno Pues muy bien Me toca ¿No? Y la verdad que ha sido Muy enriquecedor Aprendí un montón Nos queda todavía La European Master Pero la verdad que Siendo como es el calendario Y sobre todo Con el equipo de Rupi Así que No estamos llegando Muy frescos Podemos hacer una buena run Pero dependemos mucho De que De que soltren los toques Si Eso es verdad Además que este año Empezáis desde el play-in No como el primero Que empezasteis desde el Desde la fase de grupos Directa del main event En el primer split Como que Parece que lo que más te cuesta Es un poco Meterte al grupo en el bolsillo De que este grupo Crea en este proyecto Crea en este equipo deportivo En este grupo competido Y tal ¿Qué es lo que más te cuesta En este segundo split? A ver Porque claro Después de que tú hagas Que estos jugadores jueguen Como dices tú Toda la mierda que juegan ¿Qué es lo que falta? Es decir ¿Qué es lo que hay que mejorar Luego en el segundo split? Porque parece lo más difícil Lo Parece mucho más difícil Lo del primer split A ver Sobre todo Hemos cambiado La manera en la que Trabajamos O sea En el primer split Necesitábamos Planes de partida Super super ganadores De hecho El primer split de Superliga Creo que Es de los splits de mi carrera Donde Más creo que El coaching staff Tanto Machuco como yo Hemos hecho más out drafts O sea De salir Y en plan de No sé cómo vamos a perder Esta partida O sea De salir Con esa convicción ¿Sabes? En plan de Tenemos que ser tan malos Para perder esto Tan malo ¿Crees que era tan importante Salir así en el draft? Porque el otro día Que tuve el chance De entrevistar a Jandro Me dijo que En un porcentaje Más grande Del que la gente se cree Él cree que Gran parte de la partida Se decide en el draft Actualmente Sí Obviamente 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 A ver Por ejemplo La serie contra ya Estaba igual que el draft Que teníamos Era muchísimo mejor Exacto Ya está Puedes tener el mejor draft Puedes tener un draft 50-50 Puedes tener un draft de ejecución Que da igual Estaban clicando Los botones Mejoros que nosotros Te duele el culo Porque te revientan Pero bueno Para mí El reto Del segundo split Primero era Tener a la gente Con ese hambre De seguir ganando Que a veces pasa Que la gente joven Joder Que split he hecho Ahora bueno A descansar Y es en plan Tú no sabes Cuando vas a volver a ganar Nunca jamás Y a mí me ha pasado O sea Cuando empecé mi carrera Parecía que no podía perder Prácticamente Que llegaba a semifinales Y a finales De división de unión Y de superliga Fácil Y llega un momento Que eso se acaba Y que empiezas A darte con la realidad De competir Que hacer eso No es lo normal Entonces Como yo tengo esas experiencias Y que la intento transmitir Pero el cambio más tocho Ha sido Pasar de tener dos personas En el coaching staff Centradas En planas de partida Cómo mejorar draft Y no sé qué Yo centrarme En el En que el equipo De verdad Aprenda a jugar al videojuego Y delegar Esa función De Pixivans Y de Matchups Y demás A macho O sea Esa ha sido Internamente La División más Importante Que hemos hecho Es decir Sabíamos que si no empezábamos A saber jugar el mapa Y demás Íbamos a ser un equipo Muy malo Íbamos a ser un equipo Mediocre Porque todos los equipos Son mejores Que Siempre Fiche en jugadores nuevos O se mantenga Eso mismo Siempre ¿Por qué? Porque tienes tres o cuatro jugadores Que sabes cómo funcionan Y Puedes Conseguir Dos o tres Remaches ¿No? Que hagan que tu barco flote mejor O que sea más rápido Entonces El primer remache que hicimos Fue ese En plan de Una reunión Y ese plan de Machu Quiero que te centres En los parches En Pixivans Y Y en los machos Que son importantes ¿Cómo se consiguen? Dime, dime Y yo me voy a centrar En todo lo que viene siendo Mapa Todo lo que viene siendo Que el equipo Sea Tenga un sentido Cuando juega Y demás Que Lo hemos conseguido A cierto punto Porque Obviamente la curva de aprendizaje Funciona como funciona Un momento que Ves que no avanzas Y Y tienes que te trasnula las vías Y demás Pero yo lo veo como algo muy positivo Y como algo que también He aprendido que delegar es importante Y más en En eSports Cuando Tienes gente a la que puedes delegar Porque hay mucho inútil Que no Delegar nada Y Yo he podido hacer El equipo que a mí me daba la gana Con gente que sabía que trabajaba Así que ¿Es la primera vez que puedes decir Que tienes el equipo que querías? ¿O más o menos en los últimos tiempos Estás contento con lo que Has más o menos tenido? Sí O sea Con las dificultades que tiene un equipo Que tiene que fichar Sin tener influencers Que Lo hemos hablado muchas veces En plan de Te vienen jugadores En plan de Ah pero Es que tú no tienes influencers En plan de Si me dices Es que no te quiero ni aquí O sea Lárgate O sea No quiero ni hablar contigo No quiero saber nada Claro que estamos O sea Con los errores Estoy contento Hasta con los errores Que hemos cometido O sea Son parte Claro O sea A fin de cuentas Si yo acabo la season Y estoy súper contento Y digo Joder Tremendo trabajo que he hecho Retírate bro O sea Retírate Porque seguro que no Seguro que has fallado Estoy contento con la season Que hemos hecho Y tengo una lista de 50 cosas que podía haber hecho mejor Y sobre todo Algunas de ellas son Decisiones importantes Que ahora solo Las tengo que hacer yo ¿Sabes? En plan de decidir Cuál es el calendario Para el European Masters Lo decido yo Y ya está Y Yo voy a decir Los días que se descansen Los días que se juegan Los días que no Y siempre hay la parte de Pablo entrenador Y que Quiere lo mejor Para la performance del equipo Y el Pablo que sabe Que hay un montón de cosas Y el Pablo De gafas de LOL Que hay un montón de cosas Que hacemos mal Y que necesitamos días Para Para solucionarlo Y Sinceramente Controlar ese Pablo Ha sido De las cosas más difíciles De 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 mi De mi año Sinceramente Entonces A mí me gusta mucho trabajar Y me gusta mucho mi trabajo Y me gusta mucho pasar Los trabajando Y entiendo que Que Ese Umbral ¿No? De sacrificio que yo tengo No lo tiene que tener Dirías que ese punto Que destacas es Lo que es Es lo que más ha cambiado Pablo en 2022 Del Pablo que empieza Split de Primera Al que acaba verano Es ese punto Lo que más has cambiado Entre comillas Para bien Que no es cambiar Para bien o para mal Es cambiar ¿Qué es lo que más Ha cambiado Pablo? Yo creo que no Yo creo que lo que más Eh Ha cambiado Pablo Es Eh Eh Posiblemente La relación Jugador-enternador ¿Sabes? Que Estando en En casa La relación Jugador-enternador Muchas veces es Eh Muy mixta ¿No? Igual estás mucho más cerca De lo que tienes que estar O mucho más lejos De lo que tienes que estar Pero Este año sí que He intentado mantener Más distancia ¿No? Con los jugadores Tener una relación Muchísimo más profesional El tipo de Eh Si la gente quiere Se haya tomado la gota De no sé qué Vale Perfecto Yo no voy a ir Y cosas así ¿Por cómo eres ¿Te ha costado Cambiar eso? Obviamente A ver Obviamente Eh Que las cosas que se hagan Sean en plan de Eh Hoy vamos a cenar Todos juntos Y vamos a cenar Todos juntos El equipo Pero si alguien quiere Se haya tomado cerveza De no sé qué Yo No veo Que Eh Todos sabemos Donde se puede romper Hay una relación laboral Y demás Y Es algo que Que podría ser bueno Podría ser malo No lo sé Pero Creo que Ha hecho que Que Los jugadores Tenguen una conciencia Mucho más clara De donde está mi puesto Que nunca había tenido problemas ¿Sabes? Pero Eh Siempre cuando sales Hablas Muchas veces Hablas Y Y das A entender cosas Que igual no te No te quedará Entonces bueno Para mí Ha sido lo que Más me ha costado Y lo que más ¿Cómo ¿Cómo se consigue Es decir ¿Cómo se consigue ese balance Entre Coger un equipo casi de Bueno casi Sin el casi De De cero Tener gente Tener gente Perdón Un poco más experimentada Pero gente tan nueva Como por ejemplo Pues Albi o Mirwin Que están debutando Bueno Aunque Albi Treiber Hubiese jugado En En Benelux ¿Cómo se consigue Ser competitivo Y que tú a la vez En tu primer split Tengas un jugador Que tú lo has contado Muchas veces Tenga un jugador Que te diga Pablo ¿Tú crees que Los tres primeros Paces de la jungla Son importantes Siendo un jungla Tuyo? Bueno A ver Cuando confeccionamos El Porque Albi Treiber Yo Este meme Lo he usado Muchas veces En este split Es el de La foto del split Pasado que pone Albi Treiber Y la de ahora que pone Albi Si no me quisiste así No me quieras así ¿Sabes? O sea A ver Nosotros sabemos El potencial que tenía Albi Pero Él tenía que darse cuenta También del potencial Que tenía ¿No? Entonces Primero les dimos Unas herramientas Que era como Hacer su trabajo Autónomo mejor Y Albi las pilló Y o sea Estaba comiendo Tibias Ahora mismo Está en un momento De Más bajo Que se nota La performance Y demás Y él ya entiende Que la performance De un jugador No es lineal Que pico Si te vayas Que toma decisiones Y eso es otra parte De las cosas Que Más ha Ayudado A la gente a entender Porque somos muy transparentes Y somos muy honestos Siempre Entonces cuando estamos pasando Por un mal momento Se le dice Oye mira Estamos jugando como Un equipo de tercera división De Guatemala Y solo va a ir a peor ¿Sabes? Entonces vamos a hacer esto Es lo más difícil de meter En la cabeza al jugador Que se gana Más seguramente A lo largo Se pierde más De lo que se gana O que también hay momentos Muchos para perder Y que hay que estar preparados Para perder Muchas veces Cosas Que en mi carrera Me he encontrado Que nunca hemos hablado De estas cosas en serio Baxter Joder Cosas que me he encontrado En mi carrera La primera Los jugadores Que Que no entienden Que el progreso No es lineal Que el progreso Tiene picos y valles Como tantas cosas Y que no No entiende La gente no entiende En plan ¿Por qué hemos empeorado? Y es en plan Tú no eres la misma persona Que ayer Y porque tú Hoy igual Has dormido mal Tu compañero ha dormido mal Y tienes que estar Los cinco perfectos Durante Setenta días Ochenta días De competición Que no va a pasar No va a pasar Pongas como te pongas No va a pasar El tema es que podemos Ir solucionando las cosas La segunda No se quieren solucionar problemas Entre jugadores Solucionar problemas Es como tabú Que no le quiero hablar Porque igual se enfada En plan No tío Háblale Háblale Y revisa cosas Y dile Porque esto no está así Porque esto no está así Yo te voy a ayudar Yo voy a estar Tuyo Para que no se vaya De madre la conversación Que no debería Porque sois seres humanos No sois mongolitos No sois monos Sois seres humanos Bien Y la tercera Que 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 es Bueno Clásico Ya Another one Completamente atemporal Y es que Cuando Aparece un problema Dentro del equipo Que se repite Durante Mucho tiempo A veces No se buscan soluciones Se buscan cambios O sea Se esconde la mierda Debajo de la alfombra Si Y ya simplemente A mi no me vale Llevo 8 años O sea No me vale Pase lo que pase Pase lo que pase La conversación que vayas a tener O como la vas a tener En algún momento Voy a poder Llevarla al punto Que sea productiva Así que Sácala Sácala Y ahí es cuando empiezan Creo que nuestros Son una mierda O lo que sea ¿Sabes? Y ahí es cuando dices Vale Me gusta esta conversación Eso es un plan Por fin Por fin Por fin Lo peor que puedes tener Son jugadores que se caen Que se vayan frustrados a casa Una de las reglas Que son máximas aquí Para cualquier persona Que trabaja conmigo O por debajo mío Es que Tú a tu casa No te vas frustrado Tú a tu casa Te vas tranquilo Y habiendo dicho Todo lo que tienes que decir Desde el respeto Y siendo ser humano Y luego Una que Empieza a aparecer ahora ¿Vale? Que ahora ya En los coaching staff Ya estamos preparados Como para hablar De El camino ¿No? Y de cómo Vas mejorando como equipo Y todavía Algunos jugadores son Resolvéis En plan de Si hemos perdido Ha sido Porque Lo primero que se El draft Mi pique es inútil A partir del minuto 20 Y es en plan de Bueno pero Desde el minuto 0 El minuto 20 Es útil ¿No? Se pueden hacer cosas Claro Claro ¿Qué cosas habéis hecho Desde el minuto 0 Al minuto 20? Pues hemos hecho esto 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 Con lo cual Nos permite Jugar a partir del 20 ¿No? Todo lo que has hecho Con tu pique hasta el 20 Si Pero entonces No se resolvéis Has perdido ¿Vale? Relájate No busques El ¿Por qué has perdido? ¿Por qué has ganado? A los Tres minutos Acabas la partida Y ya lo veremos Todos juntos Que de eso va De encontrar Las cosas Que haces bien Y que haces mal Para ser mejor En el día de mañana Y con esas cuatro cosas Si eres capaz Estás entretenido Estás entretenido Si eres capaz De mantenerte Tú Con una buena salud mental Que a veces No pasa Porque somos humanos Y es lo que hay Puedes hacer un equipo competitivo Entonces Con esas cuatro cosas Hemos tenido que trabajar Y sobre todo A principio de Season Dimos Más responsabilidad A los jugadores Que tenían Un poquito más De experiencia Para Que cuando Empezas el segundo split Esos jugadores Con experiencia Dijesen Vale Yo he hecho esto Esto, esto, esto Y esto por ti Has visto como yo lo hago Ahora te toca a ti Y si no lo haces Es que eres un puto vago de mierda Esas son las conversaciones Incómodas que me gustan Porque son reales En plan de Has visto como Gubi Te xocalea Da efta No sé qué Has visto como Random Hace x No sé cuánto Así que Albi Oscure Y Mirwin Tenéis ejemplos En vivo y en directo Puedes revisaros Cuando queráis Están aquí Aquí Y aquí Y esa es la Transición de responsabilidad Que tiene que haber En un equipo Que cuando tienes jugadores Experimentados Ayuden Y den Pautas O den la mano A los rookies Y que luego A esos rookies Vayan poco a poco Haciendo el step up Y entrando en esas dinámicas Que antes Las dominaban Los jugadores Experimentados Y ahí Pues Sobre todo A Random Que ha hecho Un trabajo Increíble Este split Ayudando Tanto a izquierda Como a derecha Vale Yo me acabo de fijar Que hemos casi 25 minutos Y a mí se han pasado Como si fueran 25 Perdón 5 minutos Lo cual me deja Para dos preguntitas ya Porque también Como digo yo Esta gente Tendrá que hacer cosas Pero a ver Un poquito así Un poco rápidas La primera Como nos pasa este año De cara a Walls Que vamos muy Como está China El top 4 Nosotros llevamos uno Y a ver que pasa En el Masters Estamos igual Está la LFL muy fuerte Porque no va a Cacor Pero tengo el feeling De que Game Guard Igual da El papel igual Siendo completamente sincero Nosotros no podemos Competir Para llegar a la semifinal De De European Masters Nosotros como Bison Vale También creo que Giants y Heretics Son equipos muy muy competentes Y sobre todo Giants Si tiene Si tiene el día Giants Candidato a A hacer semifinales Bastante fácil Y Heretics Necesita un poco Que el Metal Les acompañe Sinceramente Creo que Heretics Los cambios De parche Le siento mal Y Pero también creo que Un equipo Semifinales Finales Yo creo que Giants igual tiene Esa chispa Y ese talento Si Ese punto de De genialidad Si llegan el día Si llegan el día De hora H Con el pulgar Para arriba Le dan un susto A cualquiera Si Pero Creo que Heretics Es un gran candidato A semifinales Si para nosotros Llegar a cuartos Sería Literalmente Sacar la gabarra A la ría Cualquier excusa Para sacar la gabarra Y ahora un poquito más Un punto en el que No sé cuánto tienes tú De papel Pero Pero Como está Maroder afrontando La temporada De cara a 2023 Porque claro Por una parte Creo que en un año Habéis conseguido Una imagen muy buena Para ser atractivo Para jugadores Y a la parte Habéis sido un gran escaparate Para que vuestros jugadores También se muestren A equipos O a cotas mayores Que más miedo tiene Maroder De no poder fichar O de no poder mantener Lo que él quiere O de Bueno Si se me caen esto Y esto Y esto Voy a poder traer Esto y esto Y esto Nuestra política Interna Es Muy seria Con los equipos DR Pero mucho Bueno Se ha hablado de cosas Obviamente Se han dicho Muchas barbaridades Porque siempre se dicen Pero bueno Los jugadores Siempre están al tanto De lo que Se habla De lo que llega Y de lo que no Quiero decir Pero sé que es verdad Que somos muy flexibles Si vienen Equipos De Seudeleg O de equipos Que consideramos Que le dan Un empujón A la carrera De los jugadores Y es algo que Que yo Personalmente Me he comprometido A que si El jugador Quiere Y el jugador Y yo creo Que para el jugador Es una opción Mejor en su carrera Deba irse Cuando hablo Con los jugadores Obviamente Los jugadores Tienen un precio Distinto Como en cualquier Mercado Si tú eres el Real Madrid Y le vas a vender al Barça Lo dijo Vuestro compañero Bruno Cuando paso por aquí Por las mañanas Si viene un equipo Competencia nuestra Pues le haremos pagar Un poco más Por lo que sea Es el mercado Amigos No hay más Y sobre todo Porque nosotros Creo que somos Por primera vez El club Que le ha dado Valor Al jugador Como tal Es decir Los jugadores No le han dado Valor al club Sino que el club Le ha dado valor A los jugadores Albi Con su forma de ser Todo el mundo Sabe como es Albi Y eso es porque Lo has visto Gracias a Bison El contenido Todo el mundo sabe Como es Rando Porque lo has visto Gracias al contenido ¿Sabes? Entonces Hemos Dado valor Al jugador Como tal Y Y le hemos puesto El valor Que Él Junto con Con el Amigo Y con La parte directiva Han Querido Porque Las Literalmente Las cláusulas En Bison Bailan O sea Hay gente que tiene X Y hay gente que tiene X Menos 60.000 ¿Sabes? Entonces Aquí también es un poco Lo que tú firmas Y el desconocimiento Que tienes Y que Si fuera otro Punto distinto Yo podría haber asesorado Pero no podía Obviamente Correcto Ni tampoco Quería Porque Yo hasta que Hasta que Bueno tuvimos un problema Con el director deportivo Y demás Que no pude entrar A partir de ahí Yo me hice responsable De esas cosas Entonces ¿A qué le tiene más miedo Marauder? A Marauder Le tiene más miedo A no ser competitivo Contra Las piezas Que nos hagan falta Pero también Marauder es una persona Muy de presente Y en tres días Jugamos Europea Master Son cuatro días Son cinco días O sea Del domingo para adelante El 24 Y el 25 Jugamos Europea Master Pues eso Que la gente vaya apuntando Y estoy pensando Y estoy pensando en eso Y estoy viendo partidas Y estoy viendo Cómo podemos ser Los más competitivos Posible Y la verdad Que no estoy pensando En el próximo split Y no creo que nadie Esté pensando Supongo que ya habrá tiempo Para hacerlo Ahora lo importante Es pensar Con quién se juega La semana que viene Así que Marauder Yo no te puedo desear Aparte de un mejor 2023 Que es difícil de mejorar Pero un muy buen EU Masters Y veremos dónde llegáis Y todas esas cosillas De nuevo Muchas gracias por habernos tenido por aquí Un placer como siempre Esta es tu casa Ya lo sabes Así que no hace falta Entra sin llamar ¿Sabes? Tienes la llave para entrar Ya lo sabes Y gente Si os ha gustado No dais un buen like Y nos vemos en la siguiente entrevista ¿Vale? Un besito Y nos vemos Chaito Adiós